A partir del 20 de diciembre, los 81 municipios del país harán un único formulario para los permisos de construcción. Construir una casa de habitación y construir un gran condominio no tendrá mayor problema en permisos y requisitos en cuestión de unos meses. Porque según una propuesta entre el Colegio de Ingenieros y Arquitectos, conjuntamente con el IFAM, los 81 municipios del país están listos para que el próximo 20 de diciembre se realice una estandarización en los procesos y de la mano un cambio tecnológico como lo será la digitalización total de planos y permisos y requisitos de cada una de las propuestas. Necesitamos universalizar los requisitos. ¿Por qué? Porque el 58% de los municipios pedían una doble información que ya estaba solicitada anteriormente de otras instituciones. Entonces eso atrasaba demasiado el tiempo de gestión. Por ejemplo, se estaban dando usos del suelo y duraban seis meses. Mientras el plano se estaba tramitando, la mejoría federada llegaba al municipio y pasaban los seis meses y no te tramitan el plano hasta que vuelvas a sacar otra vez el uso del suelo. Con esto no solo se elimina el hecho de que evitarán casos donde se solicitaban hasta 28 requisitos en una municipalidad cuando la misma construcción en otra zona solamente tenía que presentar seis. También cambiará el tiempo de permisos municipales. En años anteriores podían durar varios meses para conseguirlos. Con la nueva propuesta tendrá que estar solucionado en un tiempo récord de 30 días. ¿Cómo lo hicimos? No lo inventamos aquí en San José. Lo hicimos en 189 participaciones de funcionarios, arquitectos, ingenieros, técnicos municipales, asesores legales, etc. Y ya definimos los trámites unificados. Yo creo que nosotros vamos a estar listos para que el 20 de diciembre no tengamos más trámite que no sea de manera digital. Además de que el decreto dice que no se tramita más permisos de construcción de manera física. Los próximos dos meses que vienen la propuesta estará debatida en los consejos municipales, quienes ya tienen conocimiento y han invertido tiempo, equipo para enfrentarlo. Una explicación.